La comisión fue conformada solo en un principio por consejeros y que se invitó a todos los que quisieran participar y realmente la última sesión fue masiva. El trabajo, hay mucha expectativa puesta en todas las acciones, tanto para tratar de llegar hacia dentro de la universidad como hacia afuera. Ahora ya diría que ya la comisión no está trabajando solo dentro de la universidad, sino que está conformada por partidos políticos, por entidades sociales, entidades barriales, defensoría del pueblo. Realmente ayer tuvimos una reunión en el salón del gremio docente que fue muy masiva, en donde se intenta acordar un documento, ya se puso fecha y hora, el 10 de este mes, o sea el martes que viene, a las 17.30 a la concentración en Plaza San Martín. Después marchar hacia la municipalidad y leer un documento que va a ser acordado entre todos los actores que participan de la organización de la marcha. Bueno, todavía tenemos un recorrido bastante grande de seguir convocando gente a la marcha, si bien fue mucha gente, mucha gente que había sido convocada no fueron, tratar de insistir con vecinales, colegios profesionales, hay todavía un trabajo grande para hacer. El Consejo Superior acaba de aprobar un asueto académico-administrativo para que puedan participar toda la comunidad universitaria. Exactamente. La gente de la comisión presentó una nota pidiendo asueto académico, que en principio iba a ser a las 11 de la mañana, pero bueno, en la reunión de ayer, con Buentino, dijeron que convenía hacerlo más a la tardecita para que pudieran asistir tanto los estudiantes como los docentes y los trabajadores que ya a esa hora hayan dejado sus actividades. Añalicera Añalicera Crepa Añalicera Gracias.